de youtube como están todos bienvenidos a un nuevo gameplay de plantas versus zombies 2 con ricardo youtuber y vamos a empezar un nuevo nivel 19 de salvaje oeste así que empecemos con este nivel ahora no pierdas más de dos plantas y no gastes más de 200 soles a ver eso será algo arriesgado y un poco difícil a ver vamos a ver tomamos a girasol tomamos a él a ver a alguien más a ver a él a él bajo a ver a él a él a él y a alguien más uno más uno más o sea que podemos usar haremos a bonchop a ver vamos a ver vamos a ver vamos a esto vamos 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 a sacar las 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 así aquí pongo aquí pongo vamos aquí vamos aquí vamos aquí pongo uno vamos 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 y pongamos que ahí perfecto nos quedan 925 soles ahora 750 hay porque no muere vamos muerde bien ok no pasa nada todo estaba bien bien hay bravo ahí viene uno ok ok y le dejan y le dejan el paso esto va aquí esto me lo pondré acá a ver muestren 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 lo que pueden aquí pondré con shock aquí 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 y vamos por el final un poco eso eso un poco el coche también ya esto hasta la oleda final eso 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 bien listo lo logramos terminamos ganamos monedas gracias perfecto ahora vayamos siguiente nivel bien el nivel 20 creo que sigue así es este nivel otra vez ok vamos esto es fácil vamos muy fácil un poco al mes un poco al mes no lo pueden ni matar ni los pueden dejar descansar mucho un poco ahí al marines con suerte llegaremos a caminar hasta el 1 año eso vamos a irte eso y ahora vamos a poner al Que lo voy a poner Y pagamos Vamos Ahora acá ¿Cierto? Ya están listos para explotar Listo Tengo que llevar al pijol Lo pongo en el pijol aquí Vamos a ver Me enseño Ahora aquí ¿Y? Ok Vamos bien Listo Ah ok Ahora Y pipitidora Aquí Aquí Por acá Vamos a ponerlos Aquí Muy bien Vamos Vamos a hacerlos Bien Aquí yo pongo el papo También También Vamos aquí Y aquí Acá lo vamos a poner Eso Listo Bien amigos Ahora vamos a poner Otra vez Aquí Están protegidos Aquí Vamos a hacerlos Aquí Aquí Y aquí Vamos A que eso demorara un poco Esperemos hasta que pueda derrotarlos Ok Ok Listo Maceta Bien Uy Que tenemos al Coco Caño Ok Lo pudimos vencer Vamos 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 Aquí Vamos a ponerlo aquí Y ya se come la nuez Pobrecito Eso Bien Ahora vamos a poner Otra pipitidora Aquí Bien Lo pongamos Y ya se come la otra Aquí Eso ¿Eh? O uno más No 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 Eso Uy Por poco ¿Sabe qué? Ser leyenda Es leyenda Esa vaina del pez En cual individual Ah Ganaste el pez No Dale Ahí vamos Eso Listo Ganamos el trofeo Amigos Un nuevo trofeo Que no sé qué Es eso Es eso Que da clase del trofeo Es Esta hora Al instante Un paquete De semillas Al arrastrar Y poner nutrición Sobre él Está bien Siguiente Siguiente Ahí vamos a nutrir Esto Faltan más niveles que jugar No gasto más de 17 50 soles Y no pise Las flores Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A él Voy a usar a este A él A ver A qué más Vamos a ver A él A qué más A él A él Y a él Ok Perfecto Vamos Hora de jugar Ok Vamos Pongo la Espera Que se le subidita Y aquí Pongo la Repetidora Uno aquí 12 Sí No se pisa Ah maldición Normal Lo arrastré Creo que vamos a hacer otra vez Vamos a hacerlo otra vez Eso Vamos a ver No es que falla esta vez Ok 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 Estuvo a frenar la pera Todo va bien Queda aquí Tendremos problemas Así que matémoslos todos Ok, explote Vamos a ver que los exploten estos Uy, estuvo cerca Lo logré, lo logré Listo, amigos, pudimos evitar que pisaran las flores, amigos Lo logramos Excelente Siguiente y último nivel, amigos Y hasta aquí dejamos el gameplay Ok Quiere saber que el reto sigue Subvive al ataque Zombies con las patas que te dan Bueno, a ver Que tenemos demasiados zombies que luchar Y que nederán Ok Vamos a ver girasol Girasol aquí Girasol para acá Quiere la ponte de la papu Aquí no alcance Ay, que mal, ya explotó No 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 la boss la boss la boss ah no, debe estar pisando esto caray, si matará esto perfetto No, tengo un poco más plantas, voy a cogerar a todos, para que tenga tiempo de matarlos. No, otra vez, ahí viene la horda. No, otra vez. Bien, listo, terminamos, esperemos que se congele el... Listo, murió, listo. Taran, piñata nueva. Ah, bueno, vamos a romperlo, y ganamos dinero, y vamos a aumentar a los que tenemos. Y bien, amigos, nos quedamos hasta este gameplay, chicos, nos quedamos hasta aquí, bueno, nos faltan dos niveles para llegar al final. Así que para el próximo día, vamos a jugar. Y esperen. Y vamos a jugar eso para la próxima semana, amigos. Así que espero que les haya gustado el gameplay Departamento Zombies. Así que gracias por ver este video, denle like, vistas, y suscríbanse, amigos. Gracias por ver este video, amigos. Nos vemos en los próximos gameplays y videos que subiré este día. Así que nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.